Hola a todos, un abrazo fraterno. Mi nombre es Iris. Hoy voy a hacer un vídeo diferente. ¿Desean un rincón especial lleno de color y alegría? O quieren darle vida a un pequeño espacio en el jardín, que puede ser un balcón o una terraza. O algo diferente como darle vida a una ventana, que puede ser con macetas colgantes con una mínima inversión. Y que no nos afecte a nuestra economía, porque en la mayoría de los viveros las vamos a encontrar. Y son unas de las más económicas, además que existen en todos los colores imaginables. Y con esta variedad le daremos un toque mágico de color y alegría que deseamos darle a nuestro rincón favorito. Yo le estoy hablando de una de las flores más comunes y resistentes al sol y a la lluvia. Y si están bien cuidadas y con los nutrientes necesarios, serán resistentes a las plagas. Estoy hablando de la vinca de Madagascar, Teresita Chabelita. Y no sé cómo se la nombra en otros países donde ustedes radiquen. Yo quisiera que me dejaran en los comentarios cómo la llaman ustedes en sus respectivos países. Lo primero que vamos a hacer es trasplantar nuestras chabelitas multicolores en una maceta alargada. Yo les recomiendo unos 5 o 6 colores diferentes para conseguir esa alegría que necesitamos en nuestro jardín. Y está terminada la primera parte y protagonista de nuestro futuro rincón especial. Y otra de nuestras protagonistas van a ser un par de rosas que serán de diferentes colores y las vamos a colocar en una misma maceta. Lo primero es que la maceta tenga buen drenaje. Esta maceta solamente tenía 3 huecos. Yo le hice el resto y procedemos al trasplante. En la base de la maceta le voy a colocar piedra pomes para que filtre el agua con facilidad. Y le voy a colocar a la maceta tierra abonada. Y en su etiqueta dice que es la más completa entre las tierras y o sustratos. Además dice que es un producto de calidad. Entonces, esta tierra es una tierrita color café de hojas. Está bastante menuda. No sé si la aprecien. Pero yo le voy a poner un poco de humus de lombriz. Le coloco como un puñado nada más. No vayan a creer que es mucho. Es solo un puñado. Procedo a abrir la funda y miren la calidad de tierra que tiene. De excelente calidad, tierra negra. Voy a grabar en movimiento rápido para que puedan ver todo lo que hago. Le estoy sacando tierra solo de un lado para tratar de juntar los dos troncos de ambos rosales. Que para cuando crezca tenga algo de volumen la planta en la maceta y se vea más frondosa con las podas continuas. Yo les comunicaré en actualizaciones si con esta tierra la planta se resiente o no al haber sido trasplantada porque son rosas de injerto. Si lo pueden o deben hacer en la misma maceta uniendo sus troncos. Y cuáles son sus resultados después de haber sido podada. A esto de aquí, a esta tierra que ven aquí, le voy a poner abono de florecimiento. No son muchas, siquiera son unas 10 pepitas que se les debe de poner en la tierra. Esto lo deberemos hacer cada 20 días para tener floración continua. Son pepitas de florecimiento que contienen potasio en mayor cantidad. Miren la unificación de los tallos y las dos rosas de diferente color en una misma maceta. Si se cansaron de ver su jardín solo de una tonalidad de color verde porque solamente tienen plantas de hojas verdes sin nada de color. Pues esta tiene una opción de tener un rinconcito muy colorido. Y ahora voy a trasplantar una hermosa caladium. Y para ella voy a utilizar tierra universal mezclada con un puñado de humus de lombriz. Y se puede incorporar también arena de río o perlita para obtener buen drenaje en la maceta y evitar encharcamiento. Y le voy a agregar cáscara de huevo que le proporcionará calcio a la planta que es uno de los nutrientes que la planta necesita para su buen desarrollo. Aunque el calcio es de deliberación lenta, ustedes verán los resultados a largo plazo. Además mantiene alejadas a las babosas y caracoles. Mi planta tiene unas hermosas raíces y espero que con esta tierra que le estoy proporcionando se desarrolle muy bien. Y si tienen portulacas, también llamadas mañanitas, amor de un rato, verdolagas, también conocidas como bellalas once, ya sean simples como las mías o dobles como pequeñitas florecitas, hay de mucha variedad en colores. Será mucho mejor porque es una planta de fácil cuidado, son a pleno sol y hay que mantener el sustrato húmedo y de fácil reproducción. Con solo colocarlas directo a la tierra, ellas se desarrollarán satisfactoriamente. Y aquí les muestro el resultado de lo que ustedes pueden obtener. Aprecien los bonitos colores y variedad. Con plantas económicas podrán obtener un rincón lleno de alegría, que tanta falta nos hacen en esta época tan dura que nos está tocando vivir. También pueden considerar otra opción, tener plantas colgantes en sus paredes. Les dejaré la imagen unos segundos para que ustedes aprecien la variedad de colores. Gracias por ver el video. Si te gustó el video suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video, pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video. Bye!